Y se... Y zapatilla, y zapatilla de chiquitita Y superpegues ¡Sin pena! ¡Órale, compadre, Chayo! ¡Baila con la un poquito, primo! Por ahí, ingeniero, un poquito de monitor A los teclados, por favor Y zapatilla, le brayán ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gosa, gosa! ¡Dale, bautita! ¡Dale, bautita, primo! ¡Que se sienta el ritmo, primo! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Suéltala, suéltala! ¡Suéltala, suéltala! ¡Y arriba las mujeres! ¡Gosa, gosa! ¡Mogiendo las cadenas! ¡Arriba los superpables! ¡Saludos para los amigos de Aguacatita! ¡De Rancho Viejo, compas! ¡Claro que sí, compas, bien, también está un saludo para los de Aguacatita y Faminador, para la familia Hernández, venles, compas! ¡A la familia Hernández, ven, también está un saludo para los de Aguacatita y Faminador! ¡Gosa, gosa! ¡A la familia Hernández, ven, también está un saludo para los de Aguacatita! ¡Felicidades, compa! ¡Muchos aniversarios de parte de tus amigos! ¡Súper! ¡Tenés! ¡Y súper pega! ¡Y súper pega! ¡Sí pega! ¡Y así se baila en el aniversario de mi amigo Digo Brian! ¡Muchos aniversario de Aguacatita y Faminador 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 de Aguac Todos al centro de la pista ¡Sigue la banda! ¡Que no se siente nadie, primo! ¡Sigue la banda! ¡Sigue la banda! Todos a bailar En el aniversario de Brian Gracias por la invitación, amigos Esperándonos a ser la única Y la última, compás Para los amigos de este huelcal ¡Es sobre todo! ¡Baila lo bonito! ¡Sigue la banda! 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 ¡Báile de bonito! ¡Báile de bonito! ¡Dene vuelta, compa! ¡Dene vuelta, primo! ¡Júbame! ¡Bierro, bierro, compa! ¡Bierro, bierro, compa! ¡Bierro, bierro, 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 compa! ¡Bierro, bierro, bierro, compa! ¡Y así no va en el Estado de Hilargo, compa! ¡Bierro, bierro, bierro, compa! ¡Bierro, bierro, compa! ¡Bierro, bierro, bierro, compa! ¡Bierro, 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 bierro, compa! ¡No se caen nada! ¡Esta noche, rápidamente, todos lo bailan! ¡Bierro, bierro, compa! ¡Bierro, bierro, compa! Este es el saludito para el staff técnico de Real Guazteca ¡Saluditos! 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 ¡Saluditos!